Es hoy, es hoy ¿Mandé? ¿Aló? ¿Cómo le voy a ayudar, señorita? Es que me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien podía llamar Pero te lo voy a llamar a la ambulancia Bueno, ¿por qué? No hace una carta de Santa Cruz que te traiga carbón para hacer una carnita asada Ajá ¿Por qué no vas a un show y ahí te presentas? ¿Por qué no vas a hacer la canción de la hipeta? ¿Cuál? Yo tengo una hipeta De que se me hacen para el show y viene mi prima, viene la otra Pero señorita, no importa qué Mañana me da bonito Adiós ¿Por qué mañana será bonito, bonito, bonito? ¿Por qué la niebla fue un ratito? Adiós